En tres patadas Con el lema de Obras son amores, el gobernador de Jalisco decidió que lo mejor en lo que podía usar su tiempo como gobernador era provocar a los universitarios e ir de plantel en plantel a inaugurar obras, la mayoría menores, para mostrar al mundo que él sí apoya a la ODG. El viernes sucedió lo que tenía que suceder, se salió de sus casillas y con dedo a flamígero y un par de guaruras a los costados confrontó a funcionarios universitarios que le reclamaban obras inconclusas frente al centro universitario Valles. Vamos a dejar de lado las formas rudas y el tonito amenazante del gobernador. La pregunta es cuál es la estrategia detrás de estas provocaciones, qué gana el Estado o qué gana el gobierno con esta confrontación con la universidad alimentada desde Casa Jalisco. Una de las respuestas posibles es que desde el gobierno consideran que quitarle poder al grupo universidad, particularmente Raúl Padilla, es benéfico para el Estado. Que el exceso de poder acumulado por este grupo y esta persona son un lastre para el desarrollo. Un diagnóstico por cierto compartido con otros gobernadores y ninguno logró gran cosa. Lo que no se sigue es que la forma de debilitar políticamente a Padilla sea con este tipo de confrontaciones y amenazas infantiles. Digamos que el gobernador hace un diagnóstico de cáncer y sale valientemente a confrontarlo con un jarabito para la tos. La actitud rayo en lo ridículo. Una cosa es el estilo personal de gobernar, informal y directo, y otra muy distinta es confrontarse por realmente con quien sea. Ni el gobernador, ni el gobierno gana nada con un video como el que circuló profusamente este fin de semana. Dedicar tiempo y esfuerzo del gobernador a pleitos callejeros con los medios, los periodistas, los universitarios o los actores políticos contrarios, rebajan al gobernador a un nivel de cacique de pueblo. Como el común de los mortales, las obras públicas las hace una sola gran entidad llamada gobierno. Da igual si es federal o estatal, si es la ODG o la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Esto solo le importa a los egos confundidos de los gobernantes que creen tener la capacidad de decidir cómo invertir el presupuesto y que eso equivale a modificar la realidad. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la estrategia? ¿De verdad el gobernador no tiene nada mejor que hacer que ir a cocar universitarios? ¿Por qué no? Las obras no son amores, son obligaciones. Y cuando se hacen agruñidos son solo amores perros. Aunque al gobernador Alfaro no le guste, los universitarios, como cualquier otro ciudadano, tienen todo el derecho de reclamarle que las cosas que se hacen con nuestro dinero se hagan bien en tiempo y forma. Así las cosas. Jalisco.